¿Quieres cambiar la firma de tu cuenta de Outlook? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo rápidamente y si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios e interactuar con la comunidad. Si al final te sirve, también aprovecha para darle un super like y suscribirte al canal. Ipsofacto. Bien, como estamos viendo en mi pantalla, estamos dentro de Outlook. En este caso, lo tengo en inglés, no hay de qué preocuparse porque en español es exactamente igual, así que no hay que preocuparse de nada. Nos vamos a ir a la parte de file, aquí arriba, a la izquierda en el menú de arriba, y en este caso, vamos a irnos a nuestra cuenta. Vamos a irnos a la parte de opciones, aquí abajo, y no le damos a opciones, vámonos a la parte, en este caso, de mail, que nos aparece aquí, y vemos que nos aparece una cosa que se llama firmas o signatures en inglés, ¿vale? Create or modify signatures, es decir, crea o modifica las firmas. Si nosotros, por ejemplo, le damos aquí, vamos a poder crear una firma, ¿vale? Dice, email signature o personal stationery. Esto de la derecha lo vamos a dejar de momento olvidado. Vámonos a la parte de email signature o básicamente la firma del email. Vamos a crear una nueva que, por ejemplo, se puede llamar suscríbete. Aprovecha también el suscríbete, me cago en la mar, como te he dicho al principio. Y una vez la hemos creado, le damos a OK. Tenemos suscríbete y vamos aquí a escribir la firma que nosotros queremos. Para eso, puedes importar imágenes, puedes poner texto en el formato que tú quieras, etcétera. Para eso, lo que voy a hacer es dedicarle unos minutillos, voy a crear una firma nueva y la vamos a ver a continuación. Voy a diseñarla muy rápidamente. Bien, en este caso ya la he creado, la tengo por aquí, ¿vale? Que en este caso contiene mi nombre, un poco el logotipo de la empresa, con mi correo electrónico y mi número de teléfono, ya es cuestión de que tú hagas lo que quieras. Lo importante aquí es que una vez la tenemos, le damos a guardar, ¿vale? Le damos a save. Y aquí es importante que nosotros elijamos la firma que nosotros tenemos por definición. Podremos crear firmas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, suscríbete, podemos crear una nueva que se llame, yo que sé, de suscríbete, o puedes darle a una que se llame dale a like. Dale también, me cago en la mar. Bueno, en este caso, aquí nos pone para qué cuenta de email lo estamos utilizando, porque ya sabéis que podemos tener varias cuentas de email, solamente para esta. En este caso, para mensajes nuevos, y también puedes configurar aquí, si tú quieres utilizarla, en este caso, para respuestas, ¿vale? En este caso, respuestas o reenviar, y en este caso yo tengo que no se utilice, puedes utilizarla de suscríbete también. Básicamente, aquí lo que estamos eligiendo es qué firma utilizamos de toda esta lista que hay aquí, que en este caso solo hay una, pero de todo el listado que hay aquí, para mensajes nuevos, y para respuestas, y reenviar. En este caso, para respuestas, y para reenviar, normalmente, yo no suelo escribir, pero bueno, vamos a poner la firma también, vamos a darle a OK, ¿vale? Y una vez la tenemos configurada, vamos a darle a OK, aquí también, vamos a darle a nuevo email. Como veréis aquí, a continuación, ya sale la firma, obviamente definida, en cada email que nosotros tengamos. Y si, por ejemplo, queremos responder un email cualquiera, vámonos a mi, esta de entrada, bandeja de entrada, vamos a darle a Reply, vamos a darle a Jess, y veremos que nos aparece también nuestra firma, en este caso, porque se ha configurado, porque es el formato que tiene, pero si, por ejemplo, le damos aquí, vamos a darle a Next, y veremos que en este caso no aparece ningún problema, aquí aparece nuestra firma en la respuesta. Mírate de otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.